esta es la sabana africana mira es el hogar de muchos animales esta es la majestuosa sabana sabana africana jirafa, cebra, sabana africana, elefante, león, sabana africana, hipopótamo, bella naturaleza na 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 sabana na 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 ¡Gepardo! ¡Cacela! ¡Sabana africana! ¡Búfalo! ¡Águila! ¡Sabana africana! ¡Rinoceronte! ¡Bella naturaleza! ¡Na, na, 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 na! ¡Sabana! ¡Na, na, na, na! ¡Cumba! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta es la sabana! ¡Yo digo! ¡U, A! ¡U, U, A! Yo digo U, A. ¡U, U, A! ¡U, U, A! Yo digo ¡boom, chiqui-boom! Yo digo ¡boom, chiqui-boom! Yo digo ¡boom, chiqui-mono, chiqui-mono, chiqui-boom! Yo digo ¡boom, chiqui-mono, chiqui-mono, chiqui-boom! Un mono pícaro soy Me gusta el hoqui-poqui En los árboles vivo yo Somos monos pícaros Nos gusta el hoqui-poqui En árboles vivimos U-A, U-U-A, U-U-A, Bananas U-A, U-U-A, U-U-A, Bananas Un mono pícaro soy, me gusta el hoqui poqui Rico y me balanceo muy bien Monos pícaros, nos gusta el hoqui poqui Brincamos y balanceamos Yo digo pum, chiquimono, chiquimono, chiquibum Yo digo pum, chiquimono, chiquimono, chiquibum Todo el mundo, pum, chiquimono, chiquimono, chiquibum Velos guepardo, que velos guepardo Rápido guepardo, rápido guepardo, rápido guepardo es ¿Dónde están guepardos? ¿Dónde están guepardos? Soy un guepardo y vivo en la sabana Rápido guepardo, rápido guepardo, rápido guepardo es Más menos que un auto, yo salto muy lejos Rápido guepardo, rápido guepardo, rápido guepardo es Puntos negros, filosas garras, larga cura A la moda Soy un guepardo y soy muy buena madre Rápido guepardo, rápido guepardo, rápido guepardo es Me gusta escalar y tengo buena vista Rápido guepardo, rápido guepardo, rápido guepardo es Velos guepardo, que velos guepardo Rápido guepardo, rápido guepardo, rápido guepardo es Soy un koala la la la, koala la la la, koala la 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 la, koala la 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 la, koala la 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 la, peludita la piel, koala, capa impermeable, koala, hola como estas, koala. Oh koala la la la, koala la 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 ¡Oh coala la la! ¡Coala! ¡Sí! Cantemos ¡Coala la la la! ¡Coala la la la! ¡Coala la la la! ¡Coala la la la! Rino no rinoceronte ¡Ay! Rino no rinoceronte ¡Al lodo! ¿Conoces al rinoceronte el bailarín? ¿Conoces al rino que no ve bien? ¡Oh sí! ¡Soy el rinoceronte el bailarín! ¡Oh sí! ¡Soy el rino! ¡Oh oh oh oh! ¡Bum! Rino ceronte ¡Su nombre es rinoceronte! Rino ceronte ¡Significa nariz de cuerno! ¿Conoces al rinoceronte el bailarín? ¿Conoces al rino cuernos en la nariz? ¡Oh sí! ¡Soy el rinoceronte el bailarín! ¡Oh sí! ¡Soy el rino! ¡Un, dos, tres, cuatro, salto! Rino no rinoceronte ¡Rino no rinoceronte! ¡Patata de elefante! ¡Ah! ¡Pate al meneo de elefante! ¡Ah! ¡Menea! ¡Qué divertido señor elefante! ¡Grande, gordo y fuerte! ¡Qué divertido señor elefante! ¡Una trompa muy larga! ¡Una ducha puedes hacer! ¡La comida puedes llevar! ¡Qué divertido señor elefante! ¡Toca la trompeta! ¡El mamífero terrestre más grande! ¡Sí! ¡Qué divertido señor elefante! ¡Grande, gordo y fuerte! ¡Qué divertido señor elefante! ¡Dos grandes orejas! Sirven para abanicarse y para espantar las moscas ¡Qué divertido señor elefante! ¡Tocca la trompeta! ¡Señor elefante! ¡Ah! 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 ¡Adendeicum! 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 ¡Hey! Un largo cuello y patas ¡Yo soy la jirafa! Soy el mamífero más alto ¡Yo soy la jirafa! ¡Les encanta abrazar! ¡Les encanta correr! ¡Na na 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 na! ¡Yo soy la jirafa! ¡Oh oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Woohoo! Un largo cuello y patas ¡Yo soy la jirafa! Su lengua es larga y oscura ¡Yo soy la jirafa! ¡Les encanta vagar! ¡Les encanta comer! ¡Na na 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 na! ¡Yo soy la jirafa! ¡Adiós! ¡Adiós! Vivo entre leones ¡Cadabra! 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 ¡Pedra! ¡Girasa! 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 ¡El león! ¡El león! ¡El león! ¡León Roar! ¡Salvo ya! 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 Esta es la sabana Flamenco, flamenco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Un, dos, tres, cuatro Elefante, elefante, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Búfalo, búfalo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Jirafa, jirafa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde? ¡A mí! Zebra, Zebra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿no me ves? Na 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 na, sabana na 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 Upi, 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 yo, ho, ho Upi, 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 hey, hey, hey Upi, upi, oh, ho, ho Pez payaso, pez payaso Bajo el mar, el mar En la barrera coralina Bajo el mar, el mar Cha, 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 líneas naranjas Cha, 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 líneas blancas Cha, 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 cuerpo brillante Bajo el mar, el mar Cha, 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 pez payaso Upi, 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 hey, hey, hey Upi, upi, oh, ho, ho Pez cirujano azul Bajo el mar, el mar En la barrera coralina Bajo el mar, el mar Cha, 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 las patillas Cha, 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 cola brillante Cha, 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 qué resbaloso Bajo el mar, el mar Cha, 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 pez cirujano ¿Ah? ¿Por qué están todos durmiendo? Oh ¿Cómo debe ser la sabana por la noche? ¿Cómo debe ser la sabana por la noche? En la noche los walabies saltan pop, 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 pop En la noche los walabies saltan pop, pop La noche entera En la noche los hormigueros juegan a na bubu, na 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 bubu, na 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 bubu En la noche los hormigueros juegan a na bubu, la noche entera ¡Guau! ¡Miren! En la noche las hienas ríen Ja, 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 ja En la noche las hienas ríen Ja, 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 la noche entera En la noche el león va de puntillas, de puntillas ¡Aún no! En la noche el león va de puntillas ¡Se lanza! ¡Te atrapé! ¡La noche entera! ¡La, la, la, la noche entera! ¡La, la, la, la noche entera! ¡La, la noche entera! ¡Un feneco, 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 feneco soy! ¡Fa, fa, 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 feneco! ¡Feneco! ¡Fa, fa, 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 feneco! ¡Feneco! ¡Feneco, feneco! Yo duermo por el día ¡Feneco, feneco! Y caso por la noche Yo cabo una guarida Y escucho a mi pesa ¡Un feneco, 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 feneco! ¡Un feneco, 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 feneco soy! ¡Feneco, feneco, feneco, feneco! Respira profundo ¡Y vamos! Ballena, ballena azul Viene por ahí Soy el más grande animal ¡Del mundo! ¡Feneco, feneco! ¡La, la, 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 la! ¡Chapotea! ¡El agua! Ballena, ballena azul viene por ahí. ¡Una escuela de peces! ¡Estoy lleno! ¡Oh, oh! ¡Perdonen! ¡Chos! ¡Adiós! ¡Gracia, elegancia, eres tú, cisne! En el estanque te deslizas Plumas tan blancas y picos oscuros Abria tus alas y vuela ¡Gracia, elegancia, eres tú, cisne! En el estanque te deslizas Plumas tan blancas y picos oscuros ¡Abre tus alas y vuela! ¡Hermoso cisne! ¡Yoohoo! ¡Búfalo! ¡Yoohoo! ¡Viva! Sígueme, sigue, sigue, búfalo Sabana africana es donde vivo ¿Qué piensan de mi pelo crespo? Peluca de Mozart, Pontela y cantemos ¡Hola, púfalo! ¡Hola, púfalo! ¡Hola, púfalo! ¡Hola, púfalo! ¡Qué cuernos tan lindos! ¿Qué piensan de mi pelo crespo? Peluca de Mozart, Pontela y cantemos ¡Pare! ¡Todos digan viva! ¡Viva! ¡Sí! Sígueme, sigue, sigue, búfalo Sabana africana es donde vivo ¿Qué piensan de mi piel brillante? Un hermoso traje, Pontelo y cantemos ¡Hola, púfalo! ¡Hola, púfalo! ¡Hola, púfalo! ¡Hola, púfalo! ¡Qué cuernos tan lindos! ¿Qué piensan de mi piel brillante? Un hermoso traje, Pontelo y cantemos ¡Sigue, sigue, búfalo! ¡Canguro! ¡Raja, rojo, rururroi! Un canguro soy ¡Boing! ¡Boing! Fuertes piernas, grandes pies ¡Ahí va canguro Lubi-lu! ¡Soy un tremendo saltador! ¡Canguro Lubi-lu! ¡Canguro! Salta que salta sin parar Brinca que brinca sin parar Alto, bien alto, ¡vamos ya! ¡El canguro ahí va! ¡Canguro! ¡Ra, ra, ro, ro, ru, ru, roi! ¡Un canguro soy! ¡Poing, poing! ¡En la bolsa está Joy! ¡Ahí va canguro lubi, lu, soy un tremendo boxeador! ¡Canguro lubi, lu, canguro! Salta que salta sin parar Brinca que brinca sin parar Alto, bien alto, ¡vamos ya! ¡El canguro ahí va! ¡Canguro! Plumas, café en cuerpo y alas Cuerpo y alas, cuerpo y alas Plumas, café en cuerpo y alas ¡Es un águila calva! Pico afilado y garras de gancho Garras de gancho Garras de gancho Pico afilado y garras de gancho ¡Es un águila calva! Poderosa ave de casa Ojos agudos para ver su presa Se lanza abajo y atrapa a un pez ¡Es un águila calva! ¡Es un águila calva! ¡Sí! Mueve, mueve, mueve Vamos a juntarnos ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Salta! ¡Salta! Mueve, mueve, mueve Vamos a juntarnos ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Salta! ¡Salta! Pingüino emperador El superpapa Me siento en mi huevo, huevos ¡Pingüino emperador El superpapa Yo espero a mi polluelo, sí ¡Pingüino emperador Es el más grande! ¡Es working elegante! ¡Elegante! ¡Genial! ¡Pingüino emperador Es el más grande Mis superalas pequeñas son ¡No puedo volar! ¡Sí! ¡Bebé TING! ¡Bebé TING! ¡Bebé TING! ¡Panda! ¡Bambú! ¡Panda! ¡Bambú! Traje blanco y negro ¡Panda, baobau! ¡Mijau! Y parches en los ojos ¡Panda, baobau! ¡Mijau! Sube a los árboles Les encanta el bambú ¡Panda, baobau! ¡Panda, baobau! ¡Panda, baobau! ¡Mijau! ¡Panda! ¡Panda, baobau! ¡Bambú! Masca el bambú ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Panda, baobau! ¡Mijau! Y duerme en su copa ¡Ay! ¡Panda, baobau! ¡Mijau! ¡Panda! ¡Bambú! ¡Panda, baobau! ¡Panda, baobau! ¡Panda, baobau! ¡Mijau! ¡Panda! Los camellos abultados Los camellos jorobados Los camellos abultados Los camellos jorobados Camellos tiene gran joroba Camellos tiene gran joroba Camellos tiene gran joroba Grande es su joroba ¡Pum, pum, pum! ¡Joroba grande! Camello tiene largas pestañas Camello tiene largas pestañas Camello tiene largas pestañas Para que no entre arena ¡Pum, pum, pum! ¡Pestañas largas! Camello tiene pies acolchonados Para que no se hunda ¡Pum, pum, pum! ¡Pies acolchonados! Muy grande El bravo cazador Dientes a mi lado Yacuda nariz Garras muy largas Y patas muy grandes ¡Eres genial! B-O-L-A-R Soy un oso polar Soy blanco, soy blanco Mi pelo es muy blanco B-O-L-A-R Soy un oso polar Soy blanco, soy blanco Y mi piel negra es Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa ¡Aso polar! Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa ¡Sí! Fonga a la fía Achei, achei Fonga a la fía Achei, achei Vamos, bum di bum di bum di bum Subo a los árboles Vamos, bum di bum di bum di bum Volviendo en las ramas No soy cenicienta Y me gusta la vainilla Soy un rila, 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 rila Gorila, ¡sí! Gorila, gorila Gorila, gorila Vamos, bum di bum di bum di bum Vamos, bum di bum di bum di bum Pongas, pongas No soy cenicienta Y me gusta la vainilla Soy un rila, 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 rila Gorila, ¡sí! Soy un rila, a la fía Soy un achei, achei Soy un rila, a la fía Soy un achei, achei Gorila Gorila Mami Mono Banananas Papi Mono Banananas Abuelita Mono Bananas Abuelita Mono Bananas Bananas Ya no mas Banananas Bananas Se acabo Bananananana Se acabo Bananananana Bananas El mejor cazador del océano soy Y todos me temen y huyen de mi Superojos, orejas y nariz Dientes afilados El mejor cazador del océano soy Huyan ya, huyan ya, huyan ya de mi Aquí esta mi comida, esta es mi comida Oh, es un pulpo gigante El mejor cazador del océano soy Y todos me temen y huyen de mi Afilados Dientes puntiagudos Dientes muchos dientes En pilas El mejor cazador del océano soy Huyan ya, huyan ya, huyan ya de mi Aquí esta mi comida, esta es mi comida Oh, es un almeca gigante Ja, 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 ja Ballena, ballena, yo amo cantar Soy un mamífero marino Vallena, ballena, yo amo cantar, canto mi canción de ballena. Respira profundamente, tralala, respiro con pulmones, no ranquias, bella y amable ballena. Tralala, tú mejor amigo en el mar. Vallena, ballena, yo amo cantar, soy un mamífero marino. Vallena, ballena, yo amo cantar, canto mi canción de ballena. Oye mi canción de amor, tralala, puedo cantar muy alto, muy alto, bella y hermosa canción. La, 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 mejor cantante en el mar. Lala, lala, lula, lala, 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 lula. Pulpa, pulpa. Hola, soy un pulpo, me gusta mucho bailar Mis ocho brazos no tienen huesos y son ondulados Un pulpo, ocho brazos, parezco una roca roca Un pulpo, ocho brazos, parezco un alga de mar Hola, soy un pulpo, puedo agarrarlo todo Tengo ventosas en mi brazo y son super pegajosas Un pulpo, con ventosas, agarra las rocas, sí, sí, sí Un pulpo, con ventosas, agarra los mariscos Hola, soy un pulpo, soy bueno al escondite Cuando se acercan los enemigos, cambio mi forma y color Un pulpo, cambio de color Cuando estoy molesto, rojo, rojo Un pulpo, cambio de color Cuando tengo miedo, blanco La, la, lula, la, lula Pulpo, pulpo, oh sí Martillo, martillo, soy un tiburón martillo Pum, pum, martillo, pam, pam, martillo Soy un tiburón martillo Amplia y plana cabeza, cabeza en forma de martillo Puedo ver arriba y abajo Al mismo tiempo Pum, pum, pam, tiburón martillo Pum, pum, martillo, pam, pam, martillo Soy un tiburón martillo ¡Tiburón! Pum, pum, martillo, pam, pam, martillo Soy un tiburón martillo Nadando en escuelas durante el día Cazando solo en la noche Buscando la presa en la arena ¡Lo tengo! Pum, pum, pam, tiburón martillo Pum, pum, martillo, pam, pam, martillo Puedo golpear como un martillo Pum, pum, martillo, pam, pam, martillo Somos tiburones martillo ¡Sí! Súper, duper, mantarraya Súper, duper, bumba ¡Hey! Súper, duper, mantarraya Súper, duper, bumba ¡Hey! Súper, héroe, mantarraya Tengo aletas grandes Puedo batir mis aletas Y nadar, nadar, nadar Súper, héroe, mantarraya No soy una alfombra mágica Súper, héroe, mantarraya ¡Te ves asombroso! ¡Sí! Súper, duper, mantarraya Súper, duper, bumba ¡Hey! Súper, duper, mantarraya Súper, duper, bumba ¡Hey! Súper, héroe, mantarraya Tengo cola larga Lo tengo aquí con yo solo Nado, nado, nado Súper, héroe, mantarraya No soy una alfombra mágica Súper, héroe, mantarraya ¡Te ves asombroso! ¡Sí! Súper, duper, mantarraya Súper, duper, bumba ¡Hey! Súper, duper, mantarraya Súper, duper, bumba ¡Hey! Soy el delfín cantante en el mar La, la, juguetón La, 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 la La, la, amistoso La, 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 la Quiqui, quiqui, quiqui Quiqui, quiqui Nadando en el mar En el profundo mar Quiqui, quiqui Quiqui, quiqui Saltando en el mar En el profundo mar La, la, juguetón La, 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 la La, la, amistoso La, 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 la Quiqui, quiqui Silbando en el mar En el profundo mar Quiqui, quiqui Quiqui, quiqui Jugando en el mar En el profundo mar Quiqui, quiqui Quiqui, quiqui El delfín cantando en el mar Dubi, dubi, dubi Estrella de mar Dubi, dubi, dubi Estrella de mar Soy una estrella de mar Linda y chica Un, dos, tres, cuatro Cinco brazos tengo Muchos colores Como el arco iris Yo soy la estrella de mar Dubi, dubi, dubi Estrella de mar Dubi, dubi, dubi Estrella de mar Soy una estrella de mar Linda y chica Lento, lento Me muevo muy lento Me divierto nadando En el mar Yo soy la estrella de mar Dubi, dubi, dubi Estrella de mar Dubi, dubi Estrella de mar ¡Tortuga, tortuga, 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 tortuga del mar! ¡Sí! Camino lento por la tierra Lento, lento Nado por el mar ¡Muy rápido! Batiendo mis cuatro aletas Yo nado por el mar ¡Tortuga del mar! Nado, nado Nado, nado Rápido, rápido La mejor nadadora En el mar Remo, remo Sin parar Ahí viene la tortuga del mar ¡Qué hermoso día! ¡Qué lindo! Tengo un duro caparazón ¡En mi espalda! Yo nado por el mar ¡Muy rápido! Batiendo mis cuatro aletas Yo nado por el mar ¡Tortuga del mar! Nado, nado Nado, nado Rápido, rápido La mejor nadadora En el mar Remo, remo Sin parar Ahí viene la tortuga del mar ¡Tortuga, tortuga, 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 tortuga del mar! ¡Sí! ¡Hey, ho, hey! Caballo de mar ¡Hey, ho, hey! Caballo de mar Larga trompa Curvo cuello ¿Un caballo? No Un caballo de mar Yo nado, nado Desando de pie Y me muevo arriba, abajo Caballito de mar Caballito de mar Vamos todos a bailar Caballito de mar Caballito de mar En el profundo mar ¡Hey, ho, hey! Caballo de mar ¡Hey, ho, hey! Caballo de mar Una larga Y risada cola ¿Un mono? Un caballo de mar Yo crezco Y crezco En la bolsa de papá Caballito de mar Caballito de mar Juguemos al escondite Caballito de mar Caballito de mar En los arrecifes Caballito de mar Caballito de mar Nada, nada de pie Caballito de mar Caballito de mar De arriba para abajo ¡Hey, ho, hey! Caballo de mar Aplaude, aplaude ya Soy la langosta ¡Vamos! ¡Chasquea! ¡Chasquea ya! ¡Eres la langosta! ¡Vamos! ¡Dos grandes pinzas ¡Aplaude ya! ¡Chasquea ya! ¡Una chica y otra grande pinza! ¡Soy la langosta! ¡Aplaude, aplaude, langosta! ¡Langosta! ¡Aplaudiendo! ¡Chasquea, chasquea, langosta! ¡Soy la langosta! ¡Yu-hu! ¡Langosta con duro caparazón! ¡Aplaude ya! ¡Chasquea ya! ¡Me protege de enemigos! ¡Soy la langosta! ¡Aplaude, aplaude, langosta! ¡Langosta! ¡Aplaudiendo! ¡Chasquea, chasquea, langosta! ¡Soy la langosta! ¡Yu-hu! ¡Ups! ¡Estoy bien! ¡Crece nuevas pinzas! ¡Aplaude ya! ¡Chasquea ya! ¡Pueden crecer una y otra vez! ¡Soy la langosta! ¡Aplaude, aplaude, langosta! ¡Langosta! ¡Aplaudiendo! ¡Chasquea, chasquea, langosta! ¡Soy la langosta! ¡Hoy la langosta! ¡Guh-guh! ¡Hoy la langosta! 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 ¡Hoy hoy hoy hoy! ¡Hoy la langosta! ¡Hoy la langosta! Duerme duerme un perezoso Duerme duerme un perezoso ¡Ay no! Amo la siesta y dormir de noche Si yo soy un perezoso Con estrés de dos Me puedo mover bien Estoy dándolo mejor El mamífero más lento de la tierra Duerme, duerme un perezoso Duerme, duerme un perezoso Oh, oh Con mucha calma y tranquilidad Si yo soy un perezoso al hacer Popo me sacudo muy bien Si la apuro y sin preocupaciones El mamífero más lento de la tierra Duerme, duerme un perezoso Duerme profundo, profundo No te apresures, sé feliz Uva, uva, uva Tirano Uva, uva Saurio Un T-Rex fue a la bonga A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Pauleón Por Angudán Por Pauleón Un T-Rex fue al mar, mermel A ver qué podrá comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con tigurón Raya, calamar, ballena azul Oh, no Vamos, vamos No, 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 no Tirano Vamos, vamos No, no, no Saurio Un T-Rex volvió a su casa A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Nada, nada, nada Oh, me muero de hambre Villancicos en la jungla Villancicos en la jungla Villancicos en la jungla Navidad en la jungla Un árbol de navidad Decorando en la jungla Bailando al ritmo Mueve, mueve Friando sin parar Divertido Colgando campanitas Ding dong, ding, ding, ding Qué lindo que es cantar una canción de navidad A cantar en la jungla Lindos villancicos Mil canciones con amigos en esta navidad Hey A cantar en la jungla Lindos villancicos Mucho ruido con amigos en esta navidad Villancicos en la jungla Villancicos en la jungla Villancicos en la jungla Saltando sobre el árbol Con mis amigos de la jungla Bailando al ritmo Mueve, mueve Riendo sin parar Divertido Regalos por doquier Nos alegran mucho Qué lindo que es cantar en esta navidad A cantar en la jungla Lindos villancicos Mil canciones con amigos en esta navidad Hey A cantar en la jungla Lindos villancicos Mucho ruido con amigos en esta navidad Villancicos en la jungla Villancicos en la jungla A cantar Amigos de la jungla ¿Están listos? En la jungla donde nadie va Hay un gran, gran gorila Tocando el yembe Hace dam, dam, dam Nididam, nididam Así es como él toca el yembe Así es como él toca el yembe En la jungla donde nadie va Hay una serpiente Tocando las maracas Hace cha-cha-cha-chi-chi-cha-cha-ey Así es como ella toca las maracas Cha-cha-cha-chi-chi-cha-cha-ey 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 Así es como ella toca las maracas U-A-U-U-A Festival musical en la jungla ¡Otra vez! U-A-U-U-A Nunca nos detenemos En la jungla donde nadie va Hay un gran cocodrilo Tocando el xilófono Hace ding-dong, ding-dong, ding-dang-dong Así es como ella toca el xilófono Ding-dong, ding-dong, ding-dang-dong Ding-dong, ding-dong, ding-dang-dong Ding-dong, ding-dong, ding-dang-dong Así es como él toca el xilófono U-A-U-A U-A-U-A Festival musical en la jungla U-A-U-A Gran león, sacude tu melena Gran león, muestra tus dientes Gran león, ruge con fuerza Gran león, eso hay que hacer ¡Bien, ya lo entendí! Gran león, sacude tu melena Gran león, muestra tus dientes Gran león, ruge con fuerza Gran león, eso hay que hacer Melena, melena Melena, melena Dientes, dientes Rugido, rugido Ra, 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 ra Animales, animales a imitar Animales, animales, animales Adivinemos cuáles son Aleteo, aleteo ¿Qué animal soy? Un águila Un gallo Un flamenco Avestruz, avestruz Un avestruz con cuello largo Uno, dos, uno, dos ¿Qué animal soy? Un león Un tigre Un dinosaurio Gorila, gorila Un gorila fuerte Animales, animales Adivinemos cuáles son Me muevo, me muevo ¿Qué animal soy? Una serpiente Un gusano Una medusa Pulpo, pulpo Con ocho tentáculos Un koala Un mono Un perezoso Oh no, mis manchas Vieron mis manchitas Mis manchas de guepardo Vieron mis manchitas Son lunares negros La cebra Tiene rayas El leopardo Tiene flores Oh no, 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 no Así no son mis manchas Vieron mis manchitas Mis manchas de guepardo Vieron mis manchitas Son lunares negros No, 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 no Así no son mis manchas Oh, quiero recuperar mis manchitas Ya Vieron mis manchitas Mis manchas de guepardo Vieron mis manchitas Son lunares negros El pavo real Tiene ojos El dalmatá Es parecido a mí No, 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 no Así no son mis manchas Oh, sí De quién son Toc, toc Tap, 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 tap Los huevos Toc, toc Tap, 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 tap De quién son Toc, toc Tap, 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 tap Los huevos ¡Crack! De gallina De pingüino ¡Guau! Huevo de avestruz De cuervo De cuco ¡Qué pequeño! Huevo de colibri Huevos ovalados ¡Lagartija, serpiente y cocodrilo! Huevos bien redondos Huevos de tortuga ¡Qué calentito! ¡Es caluroso! ¡Blancos! De patos Azules De azulejos Amarillos Mariquita Rojos De salmón Verdes De ruiseñor Negros De rana Marrones Con manchitas de águila calva Sedosos y esponjosos Huevos de araña Muy inquietos Pop, pop Huevos de pulpo Huevos, huevos, huevos Toc, toc ¿De quién son? Huevitos de pez bocón ¡Hola! ¡Uh! ¿De quién son? Toc, toc Tap, 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 tap Los huevos Toc, toc Tap, 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 tap ¿De quién son? Toc, toc Tap, 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 tap Los huevos ¡Po, po, cu, 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 cu! ¡Veo un popó! ¡Mira! ¡Veo un popó! ¡Dame algo de privacidad! Salpícalo hipopótamo, pegotas el loro ¡Verdes el popó de pata y colorido el de caracol! ¡Saltando popó de ciervo! ¡En cuclillas! ¡O de gorila! ¡Cucú, cucú, cucú, po-po! ¡Po, po, cu, 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 po! ¡Wow! ¡Hey yo! ¡Ajá! ¡Somos los pingüinos! ¡Ajá! ¡Están listos! ¡Pingüinos listos a bailar! Pingüinos muevan sus patas y aplaudan con sus aletas ¡Aplaudan! 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 Pingüinos muevan sus patas a mover, mover el cuerpo ¡A mover el cuerpo! ¡A mover el cuerpo! Pingüinos muevan sus patas ahora todos a girar ¡Vamos todos a girar! ¡Vamos a girar! Pingüinos muevan sus patas saltemos bien alto ¡Vamos a saltar! ¡A saltar bien alto! ¡Sí! ¡A seguir el ritmo! ¡Con las aletas aplaudimos! El cuerpo lo movemos después todos a girar Todos a girar y a saltar bien alto ¡Ura! ¡Cingüinos! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡U, u, a, u, a! ¡U, u, a, u, a! ¡U, u, a, u, a! ¡Diez niños de la selva! Un niño, dos niños, tres niños de la selva Cuatro niños, cinco niños, seis niños de la selva Siete niños, ocho niños, nueve niños de la selva ¡Diez niños de la selva! ¡U, u, a, u, a! ¡U, u, a, en la selva! ¡U, u, a, u, a! ¡U, u, a, en la selva! Tres niños, nueve niños, ocho niños de la selva Siete niños, seis niños, cinco niños de la selva Cuatro niños, tres niños, dos niños de la selva Un niño de la selva U-U-A-U-A, U-U-A en la selva U-U-A-U-A, que es niños de la selva ¡Oh, sí! La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo estinoso el erizo Jugar con el balón, eso nos gusta hacer Conozcan a mi amiga la peluda tarantula Jugar con los bloques es tan divertido La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo el colorido camaleón Jugar a las escondidas, eso nos gusta Conozcan a mi amiga la lenta tortuga Andar en patineta juntos es tan divertido La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Las olas del mar son tan calmas Pero allá abajo vive un coro Una beluga blanca ¡Hola! Una beluga blanca ¡Qué amigable! Tú, bidú, tú, bidú Silbamos como canarios La orca asesina ¡Bum! La orca asesina ¡No es mala! Chilla, chilla, chillamos Vamos a gritarlo fuerte Un cachalote gigante Un cachalote gigante Parece un cuadrado Chaga, chaga, chuga, chu, chu, chu Chaga, chaga, chu, chu, chu Sueno como un tren Una gran ballena azul ¡Ush! Una gran ballena azul ¡Tan amable! Uuuh, uy, uy, uy Soy un muy buen bajista Somos ballenas y amamos cantar Al cantar todos juntos Únete a nosotros ¡Oh, no! ¡Alguien robó mis bellotas! ¿Quién robó las bellotas escondidas? ¿Quién fue? ¿Quién robó las bellotas escondidas? ¿Quién fue? La cebra se llevó las bellotas escondidas. ¡Muy bien! ¡Encontremos a la cebra ya! ¡A Oscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no he sido! ¿Entonces quién? ¡Tal vez el elefante! ¿Quién robó las bellotas escondidas? ¿Quién fue? ¿Quién robó las bellotas escondidas? ¿Quién fue? El elefante se llevó las bellotas escondidas. ¡Muy bien! ¡Encontremos al elefante ya! ¡A Oscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no he sido! ¿Entonces quién? ¡Tal vez el flamenco! ¿Quién robó las bellotas escondidas? ¿Quién fue? ¿Quién robó las bellotas escondidas? ¿Quién fue? El flamenco se llevó las bellotas escondidas. ¡Muy bien! ¡Encontremos al flamenco ya! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no he sido! ¿Entonces quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Auch! ¡Ja, na, 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 na! ¡ieved! ¡A, a, 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 armonía! ¡Animales de la granja unidos! ¡Vamos a cantar! Un cerdito embarrado Oink, oink, oink Vamos a cantar Oink, oink, oink Con un oink aquí, con un oink allá Otro oink, uno más en todos lados Oink, oink Animales de la granja Vamos a cantar Cuac, 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 cuac Lindos patitos en la granja Cuac, 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 cuac Cuac, cuac Vamos a cantar Cuac, 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 cuac Cuac, cuac Con un cuac aquí, con un cuac allá Otro cuac, uno más en todos lados Cuac, cuac Animales de la granja Vamos a cantar Un burrito en la granja Vamos a cantar Con un a aquí, con un a allá Otro a, uno más en todos lados Animales de la granja Vamos a cantar Cantar Vamos a cantar Rey la granja Bum, bari, bum, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chiqui aquí, con un chac allá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bum Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bum Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bum Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiqui aquí, con un chac allá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bum Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bum Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bum Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chac allá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bum Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bum Bum, bari, bum Buggy, buggy, bum Muy limpito le va a quedar Atención, Renacuajos ¿Están listos para transformarse? ¡Sí! Paso 1 ¿Cómo conseguir sus patas traseras? Po, 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 patas traseras Po, 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 patas traseras A moverse y sacudirse a transformarse ¡Sí! Po, 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 patas traseras Paso dos ¿Cómo conseguir sus patas delanteras? Po, 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 patas delanteras Po, 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 patas delanteras A moverse y sacudirse a transformarse ¡Oh, sí! Pop, 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 patas delanteras ¡Hasta ahora muy bien! Paso tres, despedirse de su colita Adiós, adiosito a mi colita Adiós, adiosito a mi colita A moverse y sacudirse, a transformarse ¡Espérenme! ¡Gracias! Adiós, adiosito a mi colita ¡Muy bien! ¡Ahora todos a saltar! Pop, 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 somos ranas Pop, 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 somos ranas Con patitas y sin colita Pop, 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 somos ranas ¡Transformación exitosa! Inteligente Veloz Valiente Genial Poderosos y asombrosos Animales, agentes secretos Yo soy un camaleón Soy muy inteligente Cambio de colores Mírame cambiar ¡Oh! ¡Shh! Soy una gacela Una veloz gacela Corro súper rápido Mírame correr Zig, 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 salto ¡Gané! Soy un cuerpo espín Y soy muy valiente Tengo mi propio baile Mírame en mis pasos A sacudirse y a quitarse ¡Atrás! Yo soy una mofeta Y soy muy genial Mis gases sí que apestan Mírame atacar ¡Aquí vienen! Poderosos y asombrosos ¡Animales, agentes secretos! ¡Hurrá! ¡Investiguemos algunos animales fantásticos! ¡Ja, ja, ja! Un narval Un narval El unicornio del Ártico Un colmillo largo en su frente ¡Es un piente! ¡Qué fantástico animal! ¡Narval! Un cangrejo Con pompones El pequeño animador del mar Con sus pompones amenaza a los malos ¡Fuera, fuera! ¡Qué fantástico animal! ¡Cangrejo, pompón! Ornitorrinco 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 El animal más mágico que hay Mitad pato y mitad castor ¡No, ven! ¡Qué fantástico animal! ¡Ornitorrinco! Un animal es fantástico Un cuoca Un cuoca El animal más feliz que hay A tomarse una selfie ¡Cli, cli, cli! ¡Correa! ¡Qué fantástico animal! ¡Un cuoca! Somos criaturas muy especiales Somos fantásticos animales Somos fantásticos animales ¡Shh! 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 ¡Cruza la jungla! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Calla Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Vamos a una aventura! ¡La jungla exótica! ¡Tierra de diversión! ¡La, la, 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 la jungla aventura! ¡Vamos todos juntos con Gringón! ¡Vamos! ¡El león es el rey de todos! ¡No es el tigre! ¡El mono el mejor bailarín! ¡No! ¡Es el gorila! ¡El elefante el más fuerte! ¡No! ¡Es el rinoceronte! ¡Todos cantemos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cruza la jungla! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Calla Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Solo de bongo! ¡Vamos a una aventura en la jungla! ¡Juntos vamos! ¡Vamos tú y yo! ¡Yay! ¡La, la, 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 la! ¡Abracadabra! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Bumba, bumba! ¡Yay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cruza la jungla! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Calla Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba, bumba! ¡Guarabara, bumba! ¡Yay! ¡A la jungla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la jungla! ¡Runciendo sin parar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la jungla! ¡Runciendo sin parar! ¡Bumba! ¡Miedosa cueva! ¡Oh! ¡Qué miedosa cueva! ¡Mira! ¡Gigantes huesos! ¡Oh! ¡Son huesos de tino! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí vamos a la jungla y el abuelo tiburón! ¡Primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí. ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, Ping Fong. ¡Era un flamenco! ¡Lo siento! Hmm... ¿Será tiburón mamá? ¡Hola, Ping Fong! ¡Esta es mi oreja! ¡Era un elefante rosa! ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Tienes razón! ¡Soy yo, tiburón mamá! ¡Gracias por encontrarme! Creo que tiburón papá está por aquí. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm... ¡Tiburón papá debería estar por aquí en algún sitio! Amigos, veo dos colas azules por aquí. ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a tiburón papá. ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Tienen razón, amigos! Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a tiburón papá a bajarte el árbol? ¡Sss! ¡Yo te ayudaré! ¡Sss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Buscamos ahora tiburón bebé? ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Soy un guepardo! ¡Te mostraré lo rápido que soy! ¡Wow! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! ¡Pinkfong intenta tirar de esa cola! ¿Otra vez haciendo maldades, mono pirata? ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón Amá! ¡ Ludovic! ¡M damn ¡Está divertido! ¡Wow! ¡Es importante!